Contraten un vuelo charter o un vuelo de esos de carga de DHL y traigan bastantes cuerpos. En el avión presidencial me imagino que lo hicieron por populismo, pues. No es para eso, no es para eso, porque no puede traer una buena cantidad de cuerpos inertes ya de personas que han fallecido en los Estados Unidos. Hay un reciente comunicado, yo creo que lo revisé ayer, donde la Cancillería, usted decía Carolina, dice que sí ayuda con el tema y que va a seguir ayudando. Pero pide algunos requisitos que creo que usted también como pariente debe de conocer. Pero lo que la gente pide acá, cuando viene donde nosotros, HCH, es decir, le hablen ustedes, porque quizás a ustedes les van a escuchar. Y quizás tenga razón, quizás tenga razón, porque aquí hay gente que mira de menos a otra gente. Hay gente que le encanta ver de menos a otra gente porque viene tierra adentro, porque no anda bien vestido, porque es de campo. Entonces, pero el dolor, el dolor es el mismo cuando se le muere un pariente a uno. Bueno, imagínese un hijo, qué ansiedad le provoca a una madre saber que su hija está muerto allá. Le va pasando el dolor, me imagino, ya con seis meses, ¿verdad? No desaparece el dolor, pero sí se acostumbra a padecerlo. Se acostumbra a padecerlo. Yo quisiera, esta mañana, espero que mis compañeras en redes sociales también pongan estos llamados. Mis comentarios deben de hacerse trascender de manera, no con el propósito de atacar, sino de recordar. Yo quiero que, porque a veces cuando usted tiene tantas responsabilidades, lo digo por mí mismo, hay a veces cosas que usted las mira pequeñas, pero que para otros son grandes y se les olvida. Entonces, disculpen, disculpen, clavos y platina para los hospitales. Uno. Dos, que por favor, que por favor, que por favor, contraten vuelos charter o aviones de carga, pues. Aunque recuerde usted que la vez pasada hablábamos al respecto. Aunque tenía avión la Fuerza Aérea. Sí, pero nos decían que a veces los trámites donde se complican son en Estados Unidos para sacar a un cuerpo. Pero yo hablo, Cecia, cuando ya está listo. Cuando ya está listo. Cuando ya está listo. Si alguien muere por violencia, es más complicado. Si alguien tenía algún otro clavo, este es otro tipo de clavo, mire, es más complicado. Pero yo estoy hablando de las personas que se murieron y que ya tienen el trámite hecho. Que ya allá en la morgue ya está listo para despacharlo. De esos casos hablo. Y otro detalle. Saber que son los familiares más cercanos los que tienen que reclamar. Y hay que hacerse presente a la Cancillería. No es por teléfono. Con que me llame a mí, no le van a repatriar su cuerpo. Usted, como familiar cercano, tiene que hacer un trámite. Y creo que el comunicado, mire, se han repatriado bastantes cuerpos. Pero son bastantes, son mucho más los muertos. Y así hicieron algunos vuelos. Aquí los transmitimos. Aquí los transmitimos. Inclusive una vez creo que quisieron llevar a uno de nuestros periodistas. Y dijimos mejor traigan otro. Traigan otro muerto. ¿Verdad? Pero, repito, hagámoslo. ¿Puedo poner el comunicado de la Cancillería? El último. En donde confirman que si hay fondos. Que si hay dinero. Carolina. Y lo único que están pidiendo es que llenen los requisitos. Que, 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 para que las, para que los cuerpos puedan repatriar. Repatriarse. Repatriarse, sí. Aquí está este último comunicado. Pero hago un llamado. A este departamento de la Cancillería. A que agilice más trámites. Y que agilice trámites para que estas personas puedan recibir a sus parientes fallecidos en los Estados Unidos. Hablamos de que ellos nos ayudan a sostener económicamente el país con las divisas. Y además son hondureños. Hay que tener empatía. El dolor de la familia para poder darle cristiana sepultura. Si ya es difícil el saber que ha muerto. Imagina usted saber que no puede tenerlo aquí para darle cristiana sepultura. El comunicado señala que en base a la ley de protección. Los hondureños migrantes y sus familiares. La Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Cooperación Internacional. Tiene la obligación de brindar servicios de protección a compatriotas migrantes. En las modalidades de asistencia a hondureños, hospitalizados, privados de libertad por migración o delito. Migrantes no localizados. Y repatriaciones de fallecidos en el exterior. Las repatriaciones es un tema sensible y complejo. Por ello desde esta Secretaría de Estado. Se aborda con un enfoque humanitario. Brindando asistencia a los familiares que no cuentan con los recursos económicos. Para cubrir los gastos correspondientes para el pago de dicha repatriación. Así como el debido acompañamiento durante el proceso. Para iniciar oficialmente el proceso de repatriación. Previamente se requiere de una identificación científica. Mediante huellas dactilares o comparación de perfiles genéticos de los familiares de Honduras. Y los restos mortales en custodia de la morgue. Las representaciones de los consulares de Honduras. Acreditadas en el exterior. Enmarcados en la ley de contratación del Estado. Realizan un proceso de cotización. De empresas que ofrecen servicios funerarios. Para que sean las encargadas de todo lo relacionado al manejo de los restos mortales. Esta representación consular únicamente autoriza la entrega de los restos a la funeraria seleccionada. En el proceso de contratación. La empresa funeraria contratada para brindar los servicios de repatriación. Es la encargada de recuperar los restos mortales de la morgue donde se encuentren. Trasladarlos a sus instalaciones. Prepararlos. Gestionar la documentación legal y sanitaria. Culminando con la obtención del vuelo que trasladará al con nacional fallecido hasta Honduras. Ante la denuncia de los familiares del señor Raúl Alberto Reyes Guzmán. Quienes manifestaron tener dudas sobre la atención brindada a los restos de sus familiares. A Secretaría de Estado. A través de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante. Junto a la Dirección General de Medicina Forense. Brindaron el debido acompañamiento para aclarar la aceleración. Esto lo hicieron porque hubo una denuncia. Pero repito, pero si hay dinero para repatriar los cuerpos. Lo que tiene que haber es... Así lo confirmaron en una entrevista hace unos días. Lo que tiene que haber es... Mayor prontitud. Mayor prontitud. Y que el familiar también se presente rápido. Y que allá se hagan los trámites rápidos, ¿verdad? Para poder traer esos cuerpos. Porque no son 10 los que hay pendientes. Son centenares de cuerpos que hay que repatriar al país. Y la sugerencia que nosotros hemos dado es que en vez de estar... Si quieren seguir usando este avión, pues está bueno. Pero se gasta más. Es mejor contratar un vuelo charter, ¿verdad? Y traer los cuerpos suficientes que hayan allá listos para repatriarlos acá. Solo eso quería decirle. Don Eduardo, hace dos minutos yo le mencionaba sobre el hospital del trauma que se había hablado. Yo tenía como... En mi memoria que me está fallando. Recuerdo de que se aprobó un préstamo en el Congreso Nacional. Y en efecto aquí, San Google me recuerda, que el 10 de octubre del 2019 se firmó el convenio con representantes del BID para la aprobación o el fondo para la construcción, mejor dicho, el 2019 en el Congreso Nacional se aprobaron 53 millones de dólares con el BID para la construcción del hospital del trauma, que estaría ubicado en la salida Valle de Ángeles. Vaya a mí, respira. Y no se ha colocado ni la primer piedra. El proyecto estaría en tres años. Se aprobó en el 2019, entonces vamos a averiguar dónde fueron a parar los 53 millones. 2019, 2020, 2021, 2022 ya estuviera. Y no han colocado ni la primera piedra del hospital del trauma. Entonces hoy vamos a darle seguimiento a dónde fueron a parar los fondos aprobados en este préstamo con el BID para la construcción del hospital del trauma. Sí, pero señora César y señora Carolina, no les voy a decir de otra manera porque son señoras, que no sean a las jovencitas. Mire, escuche bien, Carolina, señora Carolina, por mientras hacen el hospital las instalaciones físicas, presionemos para que el Estado tenga en los hospitales públicos platina y clavos. Pero yo le hacía mención que justamente se habló de la construcción de este hospital por la necesidad de estos recursos, porque se conocía la enorme cantidad de personas que se atienden a diario por accidentes de tránsito, sobre todo. Entonces, o sea, si ya tenían claro que se ocupaba un hospital del trauma, ¿por qué no miento?